Y te pido por favor Michel, te puedes dar, te quita cada uno, está ahí atrás, para hacer el maridaje, esto es muy rico, pero tiene un sabor amaderado, y esto lo podemos hacer con guacamole, hacemos guacamole, doramos tantito esto en la plancha, tantito aceite, pero que no sea maravilla, si no le dan en la torre la verdad, las maravillas están buenas para los huevos, pero, entonces, ¿estamos listos?